Sigan los caprichos de su voluntad Cuando tienen todo, siempre quieren mucho más Cuarenta años se va Tiempo el separe El juiz Que me esperan por atender Su visa puede llenar Por la extrema dentro de mi vida Su visa puede llenar El juiz Que me esperan por atender Su visa puede llenar Su visa puede llenar Su visa puede llenar Su visa puede llenar